Otra de las actividades cotidianas del tutor es retroalimentar las participaciones en los foros o es decir contestar los mensajes que hay en los foros Recuerden que es importante que trabajemos en nuestro grupo hay que identificarlo en la parte de arriba, seleccionarlo y solo participar en nuestro grupo para evitar que nuestros alumnos se confundan cuando un tutor distinto les conteste esto nos pasa a todos, ha pasado mucho que se confunden de grupo y mandan mensaje equivocadamente entonces lo primero siempre que entramos a un foro es verificar que estemos en nuestro grupo y que nuestros participantes sean los de nuestro grupo yo puedo hacer clic entonces en una participación veo el mensaje de Julia Ortiz Martínez y a ella ya le contesto por ejemplo Lilia Alejandra entonces yo si deseo contestar su participación tendría que irme a... Otra de las funciones principales que tenemos como tutores de un grupo virtual es realizar la retroalimentación de las participaciones de nuestros estudiantes en el foro esto se hace de una manera muy sencilla ya estando dentro del foro les recuerdo que es importante que identifiquemos bien nuestro grupo que lo tengamos seleccionado ya que si contestamos a un grupo diferente podemos crear confusión en los participantes como tutores podemos contestar en otros grupos que no sean el nuestro y eso podría ocasionar problemas por ejemplo aquí yo tengo la participación de Luis Antonio Tobá hago clic para ver su mensaje y voy a tener en la parte baja derecha la opción de responder al hacer clic aquí en responder yo puedo retroalimentar su participación diciéndole muchas gracias por participar etc aquí puedo contestarle más información puedo incluso adjuntar un archivo y cuando estoy contento con lo que he escrito verifico que mi grupo será el correcto y le doy enviar al foro entonces ahora vean como en la lista de mensajes me va a aparecer aquí en la parte baja la retroalimentación que yo hice de su mensaje también a él le va a llegar un correo con este mensaje si está suscrito al foro con el de mi contestación yo puedo ver ahora todos los mensajes y vean como ahora me aparece que este mensaje ya tiene una contestación que es la mía y así les va a aparecer a ellos aquí tengo yo otro caso de otra persona que no ha recibido retroalimentación y marca cero mensajes yo solamente tendría que hacer clic en responder contestar y con eso le llega la retroalimentación del mensaje que ella puso en la plataforma de esta manera es como hacemos la retroalimentación de las participaciones de nuestros estudiantes en el foro